¿Qué tal amigos? Les habla el coach Carlos Morales Jr. de International Basketball Trainer. Aquí para compartir con ustedes el Step Back entre piernas de LeBron James. El siguiente movimiento lo vamos a dividir en varios pasos para hacerlo más fácil para ustedes de aprender. Este es un movimiento en el que el primer paso vamos a hacer un drill entre piernas. Pero este drill entre piernas lo vamos a combinar con un paso hacia el lado derecho al mismo tiempo. Ese paso del lado derecho lo vamos a utilizar para impulsarnos del pie derecho como lo van a ver aquí a LeBron James. Al hacer el movimiento entre piernas e impulsarnos de ese pie derecho vamos a dar un salto diagonal en retirada hacia el lado izquierdo. Aquí pueden ver a los chicos de International Basketball Training ejecutando el mismo movimiento. Lo más importante cuando hacemos este movimiento es leer la situación. Tenemos que decidirnos entre el ataque o el lanzamiento dependiendo de la reacción de la defensa. Los invitamos a que nos sigan en Facebook, Instagram, YouTube y nos acompañen para nuestro próximo International Basketball Training Camp and Tour. Un abrazo.